Ella, ella Y no mi amor No sigan diciendo que ella es una más Que sigo con ella por beber, no por amagar No soy quien antes fui Y tengo que admitir por primera vez Que me enamoré Ella, la más linda, la más bella A una estrella se asemeja Que brilla cada día más Ella me ha hechizado con su cuerpo Somos concavo y convexo Es ella mi realidad Quien me cautivó con sus encantos Que no mi amor Y no solo eso, ella es muy especial No es tan solo bella, también me enseñó a amar No soy quien antes fui Y hoy tengo que admitir por primera vez Que me enamoré Ella, la más linda, la más bella A una estrella se asemeja Brilla cada día más Ella me ha hechizado con su cuerpo Somos concavo y convexo Es ella mi realidad Quien me cautivó con sus encantos Ella, la más linda, la más bella Ella, la más linda, la más bella Ella, la más linda, la más bella Me cautivó con sus encantos Por ser tan linda Por ser tan linda Por ser tan bella Ella, la más linda, la más bella Y es que ella, solo ella Ella, es la mujer que me llena Yo voy a seguir con ella La más linda, la más bella Con ella yo quiero seguir Yo se lo voy a repetir Yo voy a seguir con ella La más linda, la más bella Ella me llena de cariño Me llena de ternura Ella es mi locura Yo voy a seguir con ella La más linda, la más bella Yo voy a seguir con ella Porque ella es mi estrella Y ya la alcancé Quique, quique, quique Quique, quique, quique Quique, quique, quique Quique, 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 quique